Muy buen día para todos aquí en Santiago de Querétaro. Sean todos bienvenidos, distinguidos miembros del presidio, doctor Marroquín. Nuevamente muchas felicidades por las metas alcanzadas. En materia de ciencia y tecnología, este congreso en su tercer ya celebración compromete a nuevos retos. Es la primera edición donde vamos a dar a conocer producción de ciencia y tecnología, el lengua inglesa, lo cual para nosotros es muy importante. Mencionaba el doctor que los artículos fueron evaluados por 120 árbitros, todos miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Y desde CONFAN la tasa ocupacional de arbitraje fue sobre 1.100 árbitros, especialistas todos, de 13 países diferentes, principalmente de Taiwán, España y Perú. Ahora bien, es importante acotarles que a partir del mayo de este año, nuestro Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ha implementado cinco perfiles que para nosotros en la investigación son de suma relevancia. Y eso, compañeros, toma forma en cinco vértices. El primero viene de Francia, que es el índice que ya todos conocemos, que es el ISSN. Pero también nos acompaña una capacitación con Orsit, con Toys and Reuters, con OpenID, con PutMED, que seguramente todos conocen en el template de este nuevo año. Y es la nueva forma de identificarnos a nivel internacional. Esto para evitar plagio. Ahora bien, también debo decirles que estoy muy contenta de ver los resultados hasta ahora obtenidos. Ya tenemos una tasa superior al 40% de miembros del Sistema Nacional de Investigadores que están dentro de este Congreso. Sumado a ello, tenemos 17% más de jóvenes doctores egresados de un posgrado nacional de calidad. Lo cual, bueno, hace detonante esta vinculación de la industria y la ciencia en el Estado de Querétaro. Mis felicitaciones y debo decirles que diviértanse, hagan ciencia a conciencia. Muchas gracias.